Muchos aún no salen del asombro sobre la noticia del asesinato este miércoles del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, como William Jaramillo, residente de Chicago y originario de ese país sudamericano. ¡Wow! Es muy duro descifrar lo que siento. Un dolor muy grande como ecuatoriano que vive fuera del país por 52 años. El asesinato se dio a tan solo 11 días de que se llevaran a cabo las elecciones especiales en ese país. Los familiares y amigos que he hablado, no solamente preocupados de un llanto general en el país, por lo macabro hecho, a la esperanza que tenía el pueblo ecuatoriano. El concejal Bayron Secholópez nació en ese país y opina al respecto. Creo que una tragedia de gran magnitud del país entero, Latinoamérica entera, está de luto. Y obviamente vemos cómo rápidamente crecen los niveles de inseguridad y a este nivel de asesinatos públicos en candidatos que han estado combatiendo y están continuando la pelea contra la corrupción. Villavicencio había generado controversia tras sus promesas de combatir la corrupción y el crimen organizado. ¿Cómo puede imaginarse un candidato que ya venía amenazado muchas veces?